Si estás pensando en dedicarte al coaching, seguramente hayas reflexionado alguna vez sobre por qué es tan importante la empatía en nuestra profesión y para qué sirve exactamente. De esto vamos a hablar el próximo día 8 de abril, porque es un tema crucial para que la relación de coaching sea una relación que sirva para el desarrollo de la persona a la que acompañamos. Como decía Rogers, ¿cómo puedo crear una relación que esté al servicio del crecimiento del otro? Pues una de las claves para crear ese tipo de relación es la empatía. Muchas veces nos surgen dudas sobre si quizá no estamos empatizando demasiado, pero la respuesta puede estar más relacionada con que estemos manejando más la empatía, de forma que estemos empatizando demasiado. De estas distinciones vamos a hablar y vamos a hablar también de hasta qué punto ser empático puede afectarnos o no a nuestras propias emociones y cómo manejar eso. Y también algunas preguntas como ¿puedo empatizar con alguien que tiene valores que yo considero opuestos a los míos? ¿Cómo hago esto si en la relación de coaching es fundamental la empatía? Bueno, si te interesa este tema y te apetece que reflexionemos juntos, el día 8 de abril celebraremos en la escuela un webinar en el que abordaremos estas cuestiones y algunas otras para sacar entre todos claves que nos ayuden a manejar nuestra empatía de manera que cada vez hagamos mejores sesiones de coaching. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.